Con un maquillaje común, entre más te maquillas, más te salen imperfecciones. Pero ahora, gracias a Asepsia, ya existe el primer maquillaje que le hace bien a tu piel. Una capa protectora maquilla la imperfección para que no se note, mientras la ataca con antiacnilfab. Entre más te maquillas con Asepsia Maquillaje, mejor. Ah, y duérmete maquillada. Confía en Asepsia. Confía en ti.